Misterio de Danza y Exiles presenta Salmas que desvindimos hoy Porque eres el rey en este lugar ¡Dale tus velas! Hosanna será el altísimo Al Dios de nuestra salvación Con palmas que desvindimos hoy Porque eres el rey en este lugar Señor, hoy te declaramos Y te recibimos como rey en este lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!